Hoy es la fiesta de Eduardo Espínola, ¿no? Yo quiero decirles, para empezar un poco a hablar de él, que a través de mi suegra, que es una conejera, yo controlo una mafia conejera de personas mayores, sobre todo mujeres en Tenerife, y cuando Kiko Martín Espinoza me dijo tenemos una novedad que incorporar en las elecciones, digo, ¿qué novedad? Porque las novedades cuando se plantean en periodos electorales a mí me ponen un poco nervioso, ¿no? Dice, pues, Eduardo Espínola, y yo lo conocía por su condición de presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, pero hice un rastreo con mi suegra, porque son los rastreos que valen, no los rastreos esos que preguntan por teléfono quién es este, ni dan, digo, ¿qué pasa con don Eduardo Espínola? Y me extrañó mucho la unanimidad de todas las señoras mayores de distinta procedencia y distinta ideología con respecto a la personalidad del que encabeza la candidatura que hoy venimos a presentar. Y Rafael, tú, ya presentaremos la tuya, pero hoy es la fiesta de Eduardo, ¿no? Me extrañó la, digo, la rara unanimidad en atribuirle méritos a la biografía y a la trayectoria de Eduardo Espínola. No es un logrero, el logrero es el empresario trilero que cambia dinero de un lado para otro e intenta ganar siempre en una operación, sino que es el empresario emprendedor que crea puestos de trabajo. Y para nosotros, el Partido Nacionalista Canario, como ha dicho Rafael muy bien, que tantos años tenemos ya de antigüedad, y que además pensamos que en Canarias pueden desaparecer todas las siglas, puede desaparecer el PIL, si quieres lo desaparecemos, hoy esta noche vamos a hacerlo en ficción, ¿eh? Quitamos a Colisión Canaria también, al CCN, a Nueva Canaria, a eso que se llama Partido Nacionalista Lanzarote que nos robaron el nombre y no fuimos al Ministerio y no lo hubieran podido poner. Morirán, pueden morir, en la ficción pueden morir todas estas siglas, ¿no? Pero las siglas que no pueden morir nunca son las del Partido Nacionalista Canario. Porque realmente los primeros emancipadores de esta tierra, los primeros que pensaron que esta tierra podía ser un pueblo dueño de sí mismo, y lo plantearon en clave de independencia en 1924, aunque luego cambiaron al autonomismo, son las siglas del Partido Nacionalista Canario. Es decir, son siglas históricas y les debemos un respeto, que a lo mejor no les debemos al resto de las siglas de los otros partidos. Con todo mi respeto a las siglas de los otros partidos estoy intentando hacer, no un chiste, pero sí por lo menos contarles una anécdota. Por lo tanto, en el Partido Nacionalista Canario nos sentimos muy bien, tenemos un proyecto para estas islas, hemos tenido un debate antes con algunos empresarios, nos han aclarado muchas cosas, nos enriquecemos con lo que nos dicen, pero nosotros pensamos que este es un pueblo que puede autolegislarse por sí mismo y puede autogobernarse sin romper los contratos que tiene firmado con estructuras estatales como la del Estado Español o con la Unión Europea, y llámese en el caso del Estado Español Estatuto de Autonomía, llámese en el caso de la Unión Europea, pues, Reglamento 1911-1991, el POSEI o el POSEICAN, como se llamaba antes, o los artículos que hoy tenemos que nos reconocen como, algo que a mí no me gusta, comunidad o pueblo ultraperiférico de la Unión Europea en el Tratado de Lisboa. Nosotros pensamos que hay que seguir trabajando porque este pueblo madure y que porque este pueblo madure no sólo en su conjunto, sino en cada una de sus islas. Hay una frase de un amigo mío, escritor, que siempre la uso, que decía que no hay globalidad que valga sin localidad que sirva, ¿no? Es decir, aquí no valdrá nunca un archipiélago canario si no valen cada una de sus siete u ocho islas, ¿no? Y en esas estamos nosotros. Nosotros tenemos una estructura federal dentro del Partido Nacionalista Canario que es lo que ha permitido, porque ustedes no saben lo que significa enfrentar unas elecciones. Nosotros ya llevamos cuatro, yo por lo menos como presidente nacional llevo cuatro elecciones desde 1999, 2003, 2007 y ahora estas de 2011, ¿no? Y estas de 2011 han sido muy duras de negociar, ¿no? Muy duras de negociar. Vamos en coalición con coalición, valga la redundancia, en Gran Canaria y en Tenerife, en El Hierro vamos solos y aquí tenemos esta estructura de apoyar a otras fuerzas en el Cabildo y en el Parlamento, pero tenemos dos candidaturas en San Bartolomé y en Arrecife. Yo creo que Arrecife, que es una capital joven, ¿no? Anoche estaba yo repasando datos, entre otros libros con el de Agustín de la Hoz, 164 años tiene de antigüedad esta capital, ¿no? 164, ¿no? 1847, ¿no? Es una... Yo creo que es el municipio que falta por perfilar en Lanzarote. Yo siempre que vengo a Lanzarote y vengo, desde que tengo narices, no, pero... Y vengo con toda la frecuencia que puedo, siempre echo de menos que hay... Hace falta una política para Arrecife. La política en estos momentos, como también dijo Rafael Armas, tiene casi todos sus partidos en arresto domiciliario, ¿no? No hay un partido que no esté tocado. Nosotros podemos decir que nosotros no estamos tocados todavía, a lo mejor porque no hemos gobernado mucho, ¿no? Pero pretendemos hacer de la limpieza y de la honradez y de la decencia una de nuestras banderas. Y, desde luego, también pensamos que hay que hacer de la gestión algo solvente. La gestión no se le puede dejar a cualquiera. Yo creo que hay que llevar a los mejores a la vida pública. Y por eso nos produce un doble placer, no solo que incorporar a un empresario como Eduardo Espínola, sino por esa misma condición de empresario. Es decir, ya sobran profesores, ya sobran enfermeros, ya sobran médicos, ya sobran muchas profesiones en el ejercicio de la política y nuestra visión es una visión amplia, liberal, cabe toda la sociedad y creo que las personas que en la vida privada han sabido desempeñarse tienen la obligación en un momento de su vida, apenas 52 años por lo que he podido leer, tienen la obligación en su vida de dar un paso a la vida pública y enriquecernos a todos con su gestión, con su imaginación y con su inteligencia y con su talento, ¿no? Por eso les digo que para nosotros es una doble satisfacción no solo presentarnos en Arrecife, sino que además contar con un cabeza de lista de la altura de física e intelectual de don Eduardo Espínola. Llevamos compañeras ahí como Toña Guardia, llevamos compañeros como mi querido Kiko Martín Espinosa, con el que tantas cosas he vivido dentro del Partido Nacionalista Canario, porque aunque es un partido demasiado grande, pero es un partido que ha tenido muchas guerras internas y en todas esas guerras internas si ha habido una actitud recta y una actitud de fidelidad a las siglas, no a mí, sino a las siglas y a lo que tenía que ser este partido y lo que tendrá que ser este partido en el futuro, esta es la figura y esta es la personalidad de Kiko Martín Espinosa, que ustedes lo tienen entre sus vecinos. Por lo tanto, han sido unas elecciones difíciles de preparar, pero hoy me ha producido una gran satisfacción dejar mis clases en la universidad, coger el avión, venir aquí y ver este ambiente, saludar a Eduardo, saludar al resto de los compañeros y las compañeras del partido y abrirnos a esas próximas citas electorales, a esas urnas que serán abiertas y a ver si tenemos suerte y colocamos un grupo municipal importante en el municipio de Arrecife para buscarle el futuro que quizás otros no lo han sabido dar hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.